Hemos realizado un total de 325 operativos de control en toda la provincia de Cotopaxi. De estos operativos, del 50% ha sido seguridad ciudadana, control de motocicletas y vehículos, y el resto ha sido control de eventos masivos. Como es de conocimiento de todos, se han terminado ya las fiestas de Salcedo, pero tuvimos eventos de carácter masivo y en retenimiento en el cantón Salcedo, en la Tacunga, en sus parroquias rurales como Mulaloy y Alaques también. Tuvimos algunos eventos del fin de semana. Se han retirado en toda la provincia de Cotopaxi 15 mil libadores, solo en el cantón La Tacunga 12 mil. Hemos tenido eventos de carácter masivo martes, jueves, viernes, sábado y domingo. La situación de los detenidos y los accidentes de tránsito lo maneja la Policía Nacional. Ellos ya darán su informe pertinente con la estadística de esta semana, pero sí se ha visto alrededor de 17 riñas de encierres de eventos de la ciudadanía que ha consumido alcohol de forma excesiva. Todos los eventos se han llevado casi con normalidad. Hemos tenido problemas dentro de los eventos que no han querido respetar los horarios establecidos que se les otorgó a través de la Intendencia General de Policía de la provincia de Cotopaxi. Se ha clausurado un establecimiento en el cantón La Tacunga de categoría número 3, que es una licorería que se encontraba con libadores en su interior, lo que demuestra que están desviando el permiso de funcionamiento y haciéndolo tipo bar o cantina. Recordemos, las licorerías y los establecimientos de categoría número 3 sirven para expender y distribuir ventas de licores. Se han controlado también establecimientos de retenimiento, se han dejado alrededor de 50 citaciones en toda la provincia por incumplimientos menores o sanciones específicas. Adicional, bueno, esta semana continúan las fiestas y demás eventos de carácter masivo del cantón La Tacunga. Tenemos más jochas, más mamá negra, el personal de la Policía Nacional y el contingente ya está planificado para el cierre y control de estos eventos. Sí, bueno, fue una jocha, un evento en La Igua de Maldonado y también otro evento aquí en La Tacunga, específico que ya se cumplieron, algunos tienen horarios hasta las 12 de la noche y quieren pasarse más allá de eso. Recordemos que los horarios están elegidos en base al plan de contingencia que presentan los organizadores de las fiestas, a los compromisos que ya se establecieron como organizadores y las autoridades o instituciones de control, y también el análisis que hacemos respectivamente a la seguridad. Recordemos en las condiciones que estamos atravesando, sumarle a eso aglomeraciones, consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La verdad, yo el fin de semana he visto que la situación de devoción y tradiciones no ha estado respetándose, más bien se ha dado la oportunidad para convertirle a la ciudad de La Tacunga en una cantina. Bueno, adicional, tenemos varios tipos de operativos para cada distribución. Recordemos que los operativos se hacen antes, durante y después de cada evento, con los cierres. Entonces, depende de los eventos, pero el fin de semana para el cierre de La Mama Negra estuvimos más de 250 personas, de la Policía Nacional y autoridades del Ministerio de Gobierno. Del Ministerio de Gobierno contamos con la Comisaria Nacional de La Tacunga, la Intendente, que soy yo, y los 10 tenientes políticos de nuestras parroquias rurales. Esta semana, obviamente, necesitaremos más refuerzos, porque ya hay la situación de que es fin de mes, hay otras situaciones variantes, que se vienen a La Mama Negra y que también es el domingo. Entonces, pediremos soporte al resto de comisarios de los otros cantones cercanos y las tenencias políticas. Bueno, fuera de las sanciones, yo creo que hay que aprender a respetar los compromisos. Como ciudadanos organizados, que yo aspiro que queramos ser, establecer los compromisos como organizador, porque yo estoy dando la cara en nombre de todo un evento y de toda una fiesta. Entonces, sí analizaremos bien, a futuro, darles o no las autorizaciones para los eventos a quienes incumplan. Fuera de la sanción, se trata de la responsabilidad y el respeto que yo estoy dando al firmar un documento. Brindar las garantías, sí, controlar es imposible, porque parte de la educación y la seguridad de una ciudadanía que aprovecha una condición para dedicarse a alivar en la vía pública, a alterar el orden público, a tener riñas y disturbios en la vía pública. Entonces, más que controlar, estamos brindando las garantías durante los eventos, pero depende la otra parte de la ciudadanía. El compromiso lo hacemos todos. Están las autoridades de control desde que empiezan el evento, en jornadas de hasta 18 horas trabajando en los eventos, hasta los cierres, y está la Policía Nacional, todo el evento, pero también viene a la otra parte, la ciudadanía y su compromiso. Se ha visto el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, y no solo de licor de los preparados de estas mistelas, sino de todo tipo de licor, en botellas, los locales comerciales también han estado expendiendo. Entonces, sí, me siento yo preocupada, porque todavía no empieza ni la gran mamá negra de noviembre, y ya tenemos esta situación de 12 mil libadores en un fin de semana, que me parece súper complicado. Entonces, la seguridad realmente tiene que ver muchísimo con esto, porque las personas que salen de estas fiestas han salido a ocasionar accidentes de tránsito, ocasionan las mismas riñas, maltratos en sus hogares, y se activan las alertas del ECU-911.